Vamos a crear una presentación utilizando PhotoPitch. Esta es su dirección, PhotoPitch.com y nosotros nos vamos a registrar utilizando este botón verde. Aquí pondríamos el nombre que nosotros quisiéramos, nuestro correo electrónico y una contraseña. Como yo ya tengo un nombre de usuario y contraseña, pues lo escribiré y lo hacéis para la próxima vez. Si quiero, puedo decirle al navegador que recuerde la contraseña. Bueno, tengo aquí creada una de prueba, pero vamos a hacer una desde cero. ¿Vale? Aquí tenéis una opción, crear nueva presentación subiendo fotos. Vamos a cargar de la de imágenes de muestra, para que veáis, 4. Va a subirse, va a tardar un momentito, así que voy a parar la grabación y ahora os sigo contando. Bien, ya he terminado y aquí fijaros que aparecerían las fotografías. Las podríamos reorganizar a nuestro gusto, por si por ejemplo nos hemos equivocado a la hora de subir alguna. Y aquí tenemos la opción para, si le damos a esta, le damos al swap, directamente borraríamos. ¿Vale? Pero, esta la voy a poner para acá, para acá, esta para acá y esta para acá. ¿Vale? Siguiente paso. Next. Una presentación. Su nombre va a ser. Aquí podemos poner la velocidad, muy rápido o más lento, dependiendo de lo que nos interese. Yo voy a coger una presentación relativamente lenta. Y ahora, aquí en la descripción hay que tener cuidado por algo muy sencillo. Fijaros, aparte que lo voy a agrandar un poquito, fijaros que os dice, presiona Enter para separar cada una de las frases para una diapositiva. Ahora, lo que nosotros aquí separemos con Enter, ¿vale? Por ejemplo, esta es una frase. Esta es la de la segunda diapositiva. Esta es la de la segunda diapositiva. que puede tener algo más de una línea. Bla, bla, bla. Una, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Una para cada una de las imágenes que tenemos organizadas. Aquí podríamos escoger una música. Aleatoriamente, instrumental, clásica, buscar en YouTube o subir, ¿vale? Música, pero esto es solamente para el servicio premium. Nosotros le vamos a decir una de las que no aparezcan por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Le damos a finalizar. y vemos a ver cómo queda. Una presentación. Esta es una frase que justamente aparece en la primera, con la segunda, con la tercera, fijaros cómo aparece el texto, y con la cuarta. Bien, aquí abajo, ahora os contaré esto de por aquí, pero para que veáis. Aquí tenemos la opción de historia, que es justamente lo que está presentándose ahora, o tenemos la opción de espiral. Fijaros, si pulsamos la función de espiral, aparece un carrusel con la fotografía, ¿vale? Y si pulsamos en una, pues la acercaríamos. Incluso teníamos una opción para pantalla completa. Retrocedemos si queremos. Pero bueno, lo ideal, es que si vemos que hay alguna opción que no me he equivocado, pues aquí podríamos decirle, dentro de edición, que la queremos hacer pública, dentro de pública, o por ejemplo, educación. Editar las fotografías y los textos, la música y el título, añadir fotos, gestionar los comentarios, borrarle esta presentación, o descargarla, ¿vale? Y aquí, fijaros, vamos a poner otra vez la opción de story, para que veáis. Voy a parar esto. Aquí tenéis la opción de descargarla, insertarla en el blog, enviarla por correo electrónico a algún amigo, compartirla en Twitter, en MySpace o en Facebook. Obviamente, vosotros vais a escoger esta opción, que te va a dar el código, y nosotros vamos a escoger la de la historia, que es la que queda mejor. Enseñaríamos todo esto, y lo mismo que os enseñé a utilizar el código cuando los vídeos de YouTube, en el wiki, pues aquí tres cuartos lo mismo. Cogéis este código, lo copiáis, lo pegáis, en la página que corresponda, y ya lo tendréis hecho. Para que veáis, me voy a ir a mi wiki, y lo voy a ir a mi wiki, como otras veces, hemos escogido la última opción, hemos pegado el código, y me aparece esto, que yo lo puedo poner a la alineación que yo quiera. Lo más bonito de lo mejor sería aquí en medio. Guardaríamos, saltamos a esto, y fijaros como queda. ¿Vale? Pues aquí tenéis eso. Ponerlo en pantalla completa, como otras veces. Pues nada, esta es la forma de crear una presentación en PhotoPage, y luego insertarla dentro de vuestro wiki.